En este caso, en Santiago, es el tercer día de manifestaciones en la Ciudad Corazón. Cientos de personas se mantienen firmes en su exigencia de que se realice una profunda investigación con respecto a las causas que hicieron abortar el proceso comicial del domingo. José Adriano Rodríguez nos reporta. Buenas noches, José Adriano. Adelante. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Efectivamente, de tres días que lleva esta protesta en Santiago, dos, la manifestación ha concluido con una marcha en el área monumental. Tras más de dos horas apostados en el Parque Hermanas Mirabal, los manifestantes decidieron protestar frente a la Junta Electoral de Santiago y de ahí trasladarse a la Avenida Las Carreras en marcha hasta llegar al área monumental, donde con pancartas en manos vociferaban consignas contra la Junta y el gobierno. La juventud de hoy día no toleramos ni la más mínima acción en contra de nuestra soberanía y en contra de nuestra democracia. Exigimos que se haga lo más rápido posible una investigación científica y transparente de lo que ocurrió aquí en las elecciones municipales. Lo que vemos aquí es el pueblo apoyando todo. Solo queremos una sola cosa. No queremos lo mismo. No queremos construcciones y construcciones para el país. Solo queremos un plan de salud. Que tú puedas ir a un médico tranquilo y tener una salud bien justa. La convocatoria es a nivel nacional y la acogida hasta ahora ha tenido un despliegue bastante significativo con un alto nivel de participación, de disciplina y de respeto tanto por el medio ambiente por los que no comparten con este clamor popular. Mientras Yamil Jorge, miembro del Falpon Licey, destacó que además del encendido de velas en esa demarcación frente a la Junta Electoral, este viernes se desarrollarán varias actividades similares en ese municipio. Se están convocando diversas actividades en todos los pueblos, en todos los municipios del país. Licey al medio está convocando una vigilia encendida de velas frente a la Junta Municipal del municipio de Licey al medio. También mañana a partir de las 5 de la tarde estará el Distrito Municipal de La Paloma presándose y Licey al medio también en el Parque Municipal de Licey. Destacaron que la Sociedad Civil de Santiago continuará manifestándose en el área monumental y otros puntos de Santiago y este viernes prometieron realizar otra manifestación en esta misma zona. Es todo por el momento, yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas noches.